Tras pasar por las cocinas de Nueva York e Italia, el chef peruano Pedro Miguel Schiaffino regresó a su tierra natal hace 20 años para revolucionar la gastronomía local. En ese entonces, la cocina peruana era vista despectivamente como algo popular por los restaurantes profesionales. Pero tras visitar mercados al noreste peruano, en plena Amazonia, se decidió incorporar sus ingredientes a la comida de alto nivel en su restaurante Amas. Me llamó la atención, unos que eran desconocidos para mí, yo habiendo nacido y crecido en Lima, y la pregunta es, oye, ¿por qué estos insumos no los hemos tenido antes? ¿Y por qué si yo he tenido una kiwich, una quinoa, una maca antes y lo he conocido, o un tarwi? ¿Por qué no he conocido estos insumos? Schiaffino investigó las formas de preparar la comida de las comunidades indígenas y formó en Amas un menú variado y exótico. Incluye desde una patarashca de hongos frescos y corazones de chonta con ají negro y macambo, hasta la pesca del día con leche de coco, salado con misquina, tomate regional y plátanos maduros. Hasta los postres son peculiares, como por ejemplo los profiteroles de crema de cacao bañados con cahuana de azaí con helado de macambo. No solamente es la cocina del lugar, sino que integramos la Amazonía completa y queremos integrar la Amazonía a Latinoamérica. En el barrio limeño de Miraflores, cerca de dos restaurantes que abren la lista de los 50 mejores de América Latina, Amas ya se posicionó en el puesto 47 con solo 6 años de vida. Schiaffino también es dueño del restaurante Malabar, trigésimo en la lista.